... ...Canarias 2.0 Impulso la economía circular en Canarias... ...Canarias, tierra de emprendedores... ...Lucha contra las plantas exóticas invasoras... ...Final World Robot Olympiad en Candelaria. Si tienes un proyecto MAC, te ofrecemos la divulgación en Canarias 2.0... ...tanto en radio como en televisión. Un nuevo modelo económico más sostenible. La supervivencia de la humanidad requiere de forma urgente... ...un cambio en nuestro estilo de vida... ...una transformación en la forma de gestionar los recursos... ...y la economía de los países. Hasta ahora, vivíamos en un modelo de economía lineal... ...utilizar, producir y desechar. Desde hace unos años, gana terreno la economía circular... ...que incluye otro concepto clave... ...reutilizar para lograr un mundo más sostenible. En un modelo de economía lineal... ...pues se toman los recursos naturales... ...se producen, se consumen... ...y digamos que eso produce unos desechos... ...que se eliminan y no se hace nada con ellos... ...sin embargo, en la economía circular... ...el reto está en utilizar... ...partir de recursos naturales ilimitados... ...o bien de material reutilizado... ...producir y luego los desechos que produce esa producción... ...volver a reciclarlos, volver a introducirlos en ese ciclo... ...que denominamos economía circular. Bien sea iniciando una actividad empresarial nueva... ...o bien sea pues... ...ya con una actividad empresarial consolidada... ...siempre es posible modificar los procesos de producción... ...la producción en sí misma, la fabricación... ...para introducir elementos de economía circular... ...para utilizar sobre todo... ...recursos naturales ilimitados... ...o bien para esos residuos que salen de la producción... ...volver a reutilizarlos". En esa lucha por implantar la economía circular... ...está inmerso el Cabildo de Tenerife... ...a través del Área Tenerife 2030. Desde INTEC Tenerife, del Área de Tenerife 2030 del Cabildo... ...estamos muy concienciados con la sostenibilidad... ...con la economía circular... ...de hecho es uno de nuestros... ...siete sectores estratégicos prioritarios... ...de impulso a la actividad empresarial innovadora... ...queremos recibir ideas empresariales... ...de emprendedores, de emprendedoras... ...y lo que vamos a ofrecerles... ...es un programa de formación, de mentorización... ...para que esas ideas... ...crear un modelo de negocio viable... ...y sobre todo que... ...se lancen al mercado de una forma viable. Ya existen empresas y emprendedores en la isla... ...implicados en este nuevo modelo económico... ...como la iniciativa Red Circular... ...que ayuda a las empresas... ...a encontrar una salida sostenible a sus residuos. Lo hacemos mediante proyectos de valorización... ...específicos con las empresas... ...y a través de una herramienta online... ...que estamos desarrollando... ...y que lanzaremos en los próximos meses... ...en ella cuando las empresas... ...introducen sus recursos disponibles... ...nosotros les informamos... ...sobre las oportunidades de valorización existentes... ...para los mismos... ...y les conectamos con los potenciales consumidores... ...de esta manera... ...podemos generar beneficios económicos... ...ambientales y sociales... ...podemos medirlos... ...y además informar a las empresas sobre ellos... ...trabajamos dentro de la economía circular... ...porque creemos firmemente... ...que es un cambio de paradigma... ...totalmente necesario en los tiempos actuales. Otro ejemplo de economía circular... ...es la empresa Niebla Agua... ...que se dedica a recoger... ...la llamada lluvia horizontal. Lo hacemos poniéndole un obstáculo... ...que es un captador... ...un elemento artificial... ...que las mallas... ...intentan imitar... ...a las hojas de los árboles... ...que tengan mucho contacto con esa niebla... ...para que depositen muchas gotas de agua... ...y bueno... ...deposita a la base del captador... ...y ya se utiliza... ...esa agua para distintos fines... ...desde la agricultura, la ganadería... ...el consumo humano... ...y el industrial. ¿En qué... ...participa, colabora... ...la captación del agua de niebla... ...con la economía circular? Bueno... ...nosotros somos un recurso... ...que no necesitamos de energía... ...que no afectamos otros recursos hídricos... ...ya que las nieblas... ...son gotas de agua... ...que si no se les... ...se les pone el obstáculo... ...acaban evaporándose... ...o precipitando en otro... ...en otro sitio... ...y que no dejamos ningún residuo. Las energías renovables... ...y el reciclaje... ...son pilares fundamentales... ...de la economía circular. El sector de la energía renovable... ...es un sector claramente... ...vinculado a la economía circular... ...tenemos... ...como objetivo... ...usar... ...recursos naturales... ...que convertimos en energía... ...y que... ...de esa manera además... ...lo hacemos sin contaminar... ...y sin traer ningún tipo de... ...de... ...perjuicio... ...para... ...para... ...la sociedad. La energía renovable... ...es una apuesta ganadora... ...es sin duda... ...la... ...una de las grandes claves... ...para luchar contra el cambio climático... ...una economía circular... ...que sin duda... ...se está convirtiendo... ...en uno de los grandes... ...valores... ...de este siglo XXI. Desde el Cabildo de Tenerife... ...concretamente desde el Servicio Técnico... ...de Desarrollo Sostenible... ...estamos trabajando... ...con una visión insular... ...en potenciar... ...los residuos... ...para transformarlos en recursos... ...en recursos... ...en materia prima... ...de la industria de reciclaje... ...en un territorio insular... ...como es la isla de Tenerife... ...cobra vital importancia... ...el poder valorizar... ...in situ... ...ese residuo... ...reconvertirlo en materia prima... ...en potenciar la investigación... ...el desarrollo... ...el potenciar en definitiva... ...la industria de reciclaje... ...en Tenerife. Las nuevas tecnologías... ...y la transformación digital... ...facilitan la implantación... ...de este nuevo modelo. A día de hoy... ...la transformación digital... ...hace que los procesos... ...sean más óptimos... ...más eficientes... ...y de alguna forma... ...pues reduzcan... ...el número de consumo... ...de papel... ...y de otros recursos... ...que utilizamos... ...un ejemplo claro... ...es nuestra aplicación... ...RP Amura... ...para el sector marítimo... ...que reduce hasta un 70%... ...el uso del papel... ...y un 60% las ineficiencias. Además... ...la economía circular... ...no se entiende... ...sin el respeto... ...a los valores éticos. Una economía alternativa... ...que es la economía del bien común... ...si vamos buscando... ...una sociedad ética... ...tenemos que ir vinculados... ...mucho más... ...a lo que es... ...la sostenibilidad social... ...y lo que es la... ...bueno... ...el planteamiento... ...de una economía... ...basada en valores. Como hemos podido apreciar... ...la implantación... ...de este nuevo modelo económico... ...supone un cambio radical... ...en la forma de actuar... ...como sociedad... ...para lograrlo... ...la educación es clave. Es muy importante... ...concienciarnos... ...no sólo a nivel empresarial... ...en los modelos de producción... ...en la actividad empresarial... ...sino también... ...a nivel de consumidores... ...de ciudadanos... ...tener en cuenta... ...siempre a la hora de consumir... ...los diferentes productos... ...pues tener en cuenta... ...el reciclaje... ...tener en cuenta... ...unos hábitos... ...de consumos diferentes... ...para ser respetuosos... ...con el medio ambiente. La función de... ...educación... ...en cuanto a... ...la economía circular... ...es fundamental... ...porque nosotros... ...podemos crear... ...alumnado... ...con un pensamiento crítico... ...capaz de ser... ...consecuente... ...con un consumo responsable... ...con una protección... ...al medio ambiente... ...pero además... ...capaz de... ...tener los conocimientos... ...para después... ...plantear soluciones... ...aspectos que... ...la economía... ...circular necesita... ...dentro de la Consejería de Educación... ...lo que nosotros queremos... ...es que ellos propongan... ...nuevas soluciones... ...que todavía no han sido propuestas... ...y que pueden ser fundamentales... ...para el desarrollo... ...de la sociedad... ...y para... ...la protección del planeta. Los primeros pasos... ...ya se están dando... ...en 2018... ...se celebró... ...la primera cumbre... ...de innovación tecnológica... ...y economía circular... ...en Madrid... ...con la presencia... ...de líderes internacionales... ...como Barack Obama... ...o Juan Verde... ...presidente de la ALV... ...la Fundación... ...Advanced Leadership... ...que lidera... ...la movilización global... ...para la implantación... ...de la economía circular... ...en esa cumbre... ...se seleccionaron... ...a 400 personas... ...destacadas... ...en nuestro país... ...por impulsar... ...la economía circular... ...10 de esos líderes... ...son de Tenerife... ...de Tenerife... ...acudimos... ...10 líderes... ...de entidades públicas... ...y privadas... ...de la isla... ...y nuestra misión... ...en el plazo de un año... ...ha sido... ...difundir... ...y concienciar... ...a la población... ...sobre la economía circular... ...y sobre todo... ...cómo aprovechar... ...la innovación tecnológica... ...para crear... ...actividades empresariales... ...de una forma... ...más sostenible... ...para la sociedad... ...soy miembro del grupo... ...de economía circular... ...de la Fundación ALF... ...participo en este grupo... ...como socio director... ...del proyecto Plastic Energy... ...proyecto industrial... ...de reciclaje de plásticos... ...en el que contamos ya... ...dos industrias... ...en Almería y Sevilla... ...y el que estamos construyendo ya... ...la tercera planta en Tenerife... ...planta que... ...convertirá... ...los plásticos... ...que se convierten en residuos... ...los volvemos a convertir... ...en materia prima... ...en recursos... ...para sustituir al petróleo... ...y volver a fabricar nuevos plásticos... ...con este material valorizado... ...y reciclado... ...pertenezco a la red... ...de líderes de economía circular... ...porque soy la cofundadora... ...de Senda Eco Way... ...y es una empresa... ...que tiene su foco puesto... ...justamente en la sostenibilidad... ...por tanto para mí... ...pertenecer a esta red... ...de la Fundación ALF... ...pues es una súper oportunidad... ...no cabe duda que... ...creo en firmemente... ...en que los tiempos... ...que nos acompañan... ...son tiempos... ...de sostenibilidad... ...y para eso... ...nada mejor... ...que un sector turístico... ...que es transversal... ...y que puede aportar... ...muchísimos valores... ...de ahí que esta red... ...me parece... ...una oportunidad increíble... ...para Tenerife... ...para Canarias... ...y como no por supuesto... ...para todos... ...estamos dentro de ALF... ...porque creemos... ...que la economía circular... ...es la única salida que hay... ...para todo el mundo energético... ...el autoconsumo... ...energía fotovoltaica... ...y geotermia... ...son nuestras especialidades... ...dentro de... ...de las energías renovables... ...en concreto a la fotovoltaica... ...el autoconsumo... ...y que la nueva... ...reglamentación... ...es una gran oportunidad... ...para empresas... ...y familias... ...de sumarse... ...a la economía circular". El objetivo principal... ...de estos líderes... ...es dar a conocer... ...a los ciudadanos... ...qué es la economía circular... ...y demostrar... ...a instituciones... ...empresarios... ...y la sociedad en su conjunto... ...que este nuevo modelo económico... ...no es sólo más sostenible... ...sino que aporta... ...ventajas competitivas... ...avances sociales... ...y protección... ...del medio ambiente. K Electrónica... ...patrocina... ...este programa. Canarias Emprende. Agricalia es una empresa... ...que surge por una serie... ...de circunstancias... ...en los últimos años... ...de mi vida... ...siempre he estado... ...vinculada a la agricultura... ...porque era de lo que... ...vivía mi familia... ...principalmente... ...y tras estudiar biología... ...me especialicé en la península... ...en el área de la agroalimentación... ...y siempre con el objetivo... ...de volver a Canarias... ...entonces por... ...por circunstancias personales... ...al final pudo ser en... ...en La Palma... ...en mi isla... ...y estando aquí... ...detecté que... ...que sí que había... ...unas necesidades técnicas... ...entre los agricultores... ...y los productores de alimentos... ...en general... ...entonces decidí... ...que era una buena oportunidad... ...enfocar todo eso... ...que yo había aprendido fuera... ...y ponerlo al servicio... ...de los palmeros... ...y... ...un servicio que esté a la calidad... ...a la altura de la calidad... ...de lo que aquí se produce... ...son dos frentes principalmente... ...servicios analíticos... ...de laboratorio... ...y consultoría... ...entonces los servicios analíticos... ...digamos que abordan... ...toda la cadena... ...desde el cultivo en campo... ...con el análisis de tierras... ...de aguas... ...de hojas... ...hasta el análisis... ...del producto de alimentación... ...cualquiera de sus fases... ...de producción... ...a la vez que... ...que yo puse en marcha... ...el montaje de toda esta empresa... ...acudí a organismos... ...como la Cámara de Comercio... ...que realmente tienen... ...muchísima formación... ...y muchísimo personal... ...orientado a... ...a formarte... ...a decirte... ...pues lo más mínimo... ...que a nosotros... ...a veces... ...muchas veces nos queda grande... ...o sea mi campo es la ciencia... ...yo sé hacer... ...controles analíticos... ...y demás... ...pero hay cosas que... ...que se me quedaban fuera del alcance... ...entonces... ...sí que hay muchos módulos... ...en muchos cursos formativos... ...en la Cámara de Comercio... ...y en otras entidades... ...del mismo tipo... ...que te guían... ...en... ...en... ...cómo hacer todas estas... ...todas estas cuestiones... ...en principio... ...emprendo sola... ...pero... ...yo siempre hablo... ...en plural... ...cuando... ...cuando menciono a la empresa... ...porque... ...es un proyecto... ...bastante ambicioso... ...y... ...yo sé que... ...en nada... ...en nada creceremos... ...y... ...de hecho ya estamos mirando... ...un poco... ...por... ...por ver cómo se puede ampliar... ...porque la idea es... ...prestar un servicio... ...rápido... ...eficiente... ...de calidad... ...y... ...y... ...que satisfaga... ...muchísimos... ...de los agricultores... ...que... ...que... ...existen en La Palma... ...la labor de emprender... ...la verdad es que... ...no es sencilla... ...primero hay que querer... ...hay que tener muchas ganas... ...eh... ...y hay que tener mucho aguante... ...digamos... ...porque... ...la verdad es que no es fácil... ...hay días que parece todo muy... ...difícil... ...mhm... ...pero al final... ...eh... ...al final... ...y esta es una prueba de ello... ...eh... ...eh... ...con un poco de trabajo duro... ...y... ...y... ...y acercándote a las personas adecuadas... ...todo sale... ...y en ese sentido... ...yo la verdad es que no puedo más que agradecer... ...a todo el personal que yo me he encontrado en el camino... ...mhm... ...mhm... ...hay muchas personas en la administración... ...tanto... ...el local, insular... ...como regional... ...que se dedican expresamente... ...a que tu idea... ...se pueda convertir en realidad... ...entonces... ...yo llegué con una idea... ...a una de estas personas... ...y... ...y fue ella la que me ayudó a darle forma... ...hasta el punto de que... ...lo que yo tenía en mente... ...aquello fue cogiendo forma... ...y... ...ya no sólo eso... ...sino que pude tener acceso a... ...a... ...a las necesidades económicas... ...que este... ...que este proyecto... ...tenía... ...eh... ...sin ir más lejos... ...pues... ...pasó de ser viable... ...gracias a... ...a una subvención del... ...del Gobierno de Canarias... ...la subvención a proyectos... ...de inversión de PYMES... ...que... ...que... ...financia un porcentaje altísimo... ...de la... ...de la inversión... ...en mi caso fueron los fines de equipo... ...sobre todo... ...y... ...y... ...ya no sólo a nivel económico... ...a nivel de atención... ...o sea... ...yo siempre encontré... ...quién me ayudara... ...quién me resolviera las dudas... ...eh... ...así que animo a cualquiera... ...que tenga una buena idea... ...que sé de mucha gente... ...que tiene buenas ideas... ...y que no se anima por... ...por desconocimiento... ...o por miedo... ...que acudan a estas personas... ...porque... ...realmente... ...lo mío... ...no es que fuera una... ...una empresa sencilla de montar... ...y aquí estoy... ...o sea que... ...que... ...que intenten... ...que insistan... ...porque... ...porque se puede... ...se puede hacer realidad". El Cabildo de Tenerife... ...trabaja en la erradicación... ...de plantas invasoras. Si tienes un proyecto emprendedor... ...o te gustaría mejorar... ...tus productos... ...o procesos de negocio... ...apúntate a la factoría de diseño. Son cuadrillas... ...que trabajan por la eliminación... ...de especies exóticas invasoras... ...de flora en Tenerife... ...especies introducidas... ...que se multiplican... ...a gran velocidad... ...y con gran virulencia. El área de sostenibilidad... ...medio ambiente y seguridad... ...del Cabildo de Tenerife... ...lleva casi 20 años... ...trabajando en el control... ...de estas especies invasoras... ...en la isla... ...con fondos propios y europeos. Luchar contra las especies invasoras... ...en un momento temprano... ...es importantísimo... ...para no... ...incurrir en una... ...un gasto de dinero económico... ...a largo plazo... ...muchas de las especies... ...que están presentes en las islas... ...han ocasionado... ...graves problemas... ...a la economía... ...tanto a la agricultura... ...como al paisaje... ...como al medio ambiente... ...el problema de las especies invasoras... ...es que tienen comportamientos... ...que en el medio... ...en el que están confinados... ...no ocasiona ningún problema... ...pero cuando se distribuye... ...en el medio natural... ...ocupa nichos ecológicos... ...y provoca... ...grandes problemas ambientales... ...que son... ...difíciles de solucionar. Uno de los motivos por los que... ...trabajamos con estas especies invasoras... ...es porque... ...como su propio nombre dice... ...invaden los espacios naturales... ...y... ...no sólo compiten por el espacio... ...sino que también desplazan a especies nativas". El proyecto ha pasado por la identificación... ...de las especies exóticas invasoras de flora presentes... ...después por priorizar las actuaciones... ...en función de la peligrosidad... ...y del valor ambiental del espacio... ...y por último... ...el trabajo en cooperación con investigadores... ...en el ensayo de distintos métodos de actuación... ...sobre algunas de estas especies... ...las más problemáticas... ...para protocolizar su abordaje... ...optimizando el esfuerzo. En el cabildo vamos estableciendo las prioridades... ...siempre centrándonos en espacios protegidos... ...o en zonas de especial sensibilidad... ...ya sea por la propia biología de la especie... ...por cómo se propaga... ...o por el ambiente en el que está... ...y el daño que pueda hacer... ...potenciar o real... ...que está haciendo en ese momento... ...los a cada cuadrilla... ...le vamos marcando los tajos... ...y vamos controlando los rendimientos... ...y comprobando que el método de extracción... ...y de trabajo sea el más adecuado... ...y siempre vamos actualizando... ...el trabajo sobre la marcha... ...de cómo se está haciendo". Las cuadrillas asumen el trabajo de extracción... ...siguiendo meticulosamente el protocolo... ...para garantizar la eliminación... ...y evitar que vuelvan a propagarse. Es un trabajo un poquito meticuloso... ...porque tenemos que procurar... ...no esparcir semillas... ...como se puede ver ahí detrás... ...los compañeros de la cuadrilla de alerta temprana... ...lo que están haciendo es cortando... ...las semillas para embolsarlas... ...y después se procederá a sacar... ...la planta entera... ...con el tocón incluido... ...para llevarlas hasta... ...hasta el vertedero... ...del complejo ambiental de Tenerife... ...cuando las quitamos... ...y llegamos a los sitios... ...pues nos encontramos también con otros... ...impedimentos que son por ejemplo... ...las inclemencias meteorológicas... ...el calor, la lluvia, el viento... ...y también tenemos un problema... ...un handicap añadido... ...que es el de sacar el material... ...tenemos que... ...embolsar... ...eh... ...como dijimos antes... ...todas las semillas... ...y todo el material vegetal... ...para sacarlo del área de trabajo... ...y llevarlo a zonas de acopio... ...y de ahí... ...transportarlo hasta el... ...vertedero del complejo ambiental de Tenerife". La Pluquea ovalis... ...es una de las especies... ...que se pretende eliminar. Se ve la problemática de la flora... ...eh... ...invasora... ...eh... ...como ocupando el espacio este... ...está compitiendo directamente... ...con dos especies nativas... ...tanto las... ...estas parragueras... ...como el valo... ...que están naciendo... ...que llevan seguro... ...más tiempo... ...ocupando este espacio... ...se han visto invadidas... ...incluso... ...eh... ...quizás desplazadas... ...por la Pluquea ovalis... ...que es una de las especies... ...que estamos tratando... ...en este... ...encomiendo". El Parque Rural de Teno... ...se ha convertido... ...en baluarte... ...de las labores de control... ...y erradicación... ...de especies invasoras... ...aquí... ...la existencia de Penicetum... ...o Rabo de Gato... ...era masiva... ...el esfuerzo de muchos años... ...ha devuelto la imagen original... ...del paisaje... ...reduciendo la presencia... ...de esta especie. Nos encontramos... ...en el Parque Rural de Teno... ...eh... ...concretamente... ...en Punta de Teno... ...y más específicamente... ...en el barranco de Itobal... ...eh... ...eh... ...en este barranco... ...se han realizado... ...desde principios del año 2000... ...eh... ...eh... ...unas de actuaciones... ...que han estado enfocadas... ...en la erradicación... ...de flora exótica... ...en concreto... ...del Penicetum cetáceo... ...si vemos ahora... ...el estado de este... ...de este barranco... ...contrasta fuertemente... ...con lo que era... ...esto... ...a principios... ...del año 2000... ...realmente había... ...una invasión... ...de Penicetum... ...en este... ...en este cauce... ...que conforme han ido... ...pasando los años... ...y gracias al... ...al esfuerzo... ...que ha realizado... ...la oficina del parque... ...hemos conseguido... ...no solamente en este barranco... ...sino en muchas otras zonas... ...del parque... ...eh... ...reducir... ...las poblaciones... ...y bajar... ...lo que nosotros llamamos... ...el grado de infección... ...de Penicetum... ...en el parque rural de Teno... ...durante... ...estos seis años... ...desde el año 2012... ...hasta... ...hasta el 2017... ...hemos tomado... ...una serie de datos... ...y vemos como... ...a pesar de que... ...la... ...la evolución natural... ...del Penicetum... ...es una... ...tendencia exponencial... ...si va creciendo... ...constantemente... ...hemos... ...dado la vuelta... ...a esa tendencia... ...y hemos intentado... ...estamos consiguiendo... ...bajar... ...el nivel... ...del grado de afección... ...eh... ...en este caso... ...con respecto al primer dato... ...que obtuvimos en 2012... ...hemos bajado... ...un 30%... ...el huevito de gallo... ...es otro caso que preocupa... ...esta especie trepa... ...colonizando el lugar... ...por el que pasa... ...y acabando con las especies nativas... ...en estos huertos de la Orotava... ...se ha extendido... ...hasta ocupar todo el espacio... ...para ver la importancia... ...o la potencia de esta planta... ...estoy haciendo aquí un hueco... ...para que vean la malla de raíces... ...que hay... ...bajo tierra... ...que puede ser de unos... ...de hasta unos 20 centímetros... ...todas estas raíces... ...son... ...eh... ...del huevito de gallo... ...es lo único... ...lo único que está creciendo... ...aquí ahora... ...después de muchos años de... ...de haber invadido... ...las huertas estas... ...después de todos estos años... ...eh... ...utilizando herbicidas... ...eh... ...sistémicos... ...y... ...y otras formas de... ...de... ...de eliminar esta planta... ...lo... ...único que he visto efectivo... ...es... ...eh... ...con motocultor... ...levantarla toda... ...y sacar todas las raíces... ...es un trabajo de chino... ...porque tienes que ir sacándola... ...una a una... ...o con cernidera... ...pero es la única manera... ...siempre el año que viene... ...quedarán algunos restos... ...pero... ...será... ...al final... ...la única forma que conozco... ...de eliminar... ...esta planta... ...y es un trabajo de chino". A la agresividad de esta planta... ...se suma su fácil dispersión. Es muy apetecible para... ...para las aves... ...sobre todo los mirlos... ...y claro... ...eh... ...los pájaros... ...son vectores de dispersión... ...muy potentes para... ...para... ...para esta planta... ...entonces tenemos que... ...se pueden dispersar por las semillas... ...se puede... ...dispersar a través de las raíces... ...que pasan de una... ...finca a otra... ...por debajo de la tierra... ...no solamente por arriba. La lucha contra las especies invasoras... ...requiere... ...del trabajo conjunto y coordinado... ...de las distintas administraciones públicas... ...asociaciones... ...y científicos... ...además también... ...de la colaboración ciudadana... ...que seas indispensable. Para eliminar... ...y para poder hacer frente... ...como sociedad... ...al problema tan grave... ...y al reto que nos traen... ...las especies exóticas invasoras... ...es urgente... ...que la administración gestora... ...en este caso el Cabildo... ...o el gobierno de Canarias... ...trabajen de la mano... ...con organismos de investigación... ...porque la investigación... ...es extremadamente necesaria... ...para intentar buscar alternativas... ...y eliminar estas plantas... ...de una manera... ...más eficaz y eficiente... ...sacando el mayor partido... ...de los recursos públicos disponibles... ...es importante hacer ensayos... ...para... ...buscar la mejor manera... ...de que las eliminaciones sean... ...contundentes... ...y que efectivamente... ...las plantas... ...sean erradicadas... ...y eliminadas totalmente... ...de nuestro territorio... ...la lucha de las especies invasoras... ...es una acción que nos... ...compete a toda la ciudadanía... ...no sólo a las administraciones públicas... ...sino tanto... ...a los particulares... ...como asociaciones... ...de defensa de la naturaleza... ...incluso los ayuntamientos... ...que participan actualmente... ...en apoyo de las labores de erradicación... ...de las especies exóticas... ...las organizaciones... ...no gubernamentales... ...están trabajando... ...ampliamente... ...en zonas del territorio... ...y están ayudando a concienciar... ...a la población... ...del problema que ocasiona... ...su expansión por todo el territorio... ...por tanto... ...desde el Cabildo... ...animamos a que la gente... ...participe... ...en estas organizaciones... ...y sean... ...partícipes... ...de esta lucha... ...que durará... ...muchísimos años... ...y que nos costará mucho... ...lograr vencer. La Factoría de Diseño... ...elige a 25 pibes o emprendedores... ...para mentorizar su proceso... ...de diseño productivo o servicio... ...inscripciones abiertas... ...hasta el 31 de julio en la web. Competición de robótica para jóvenes... ...recientemente se celebró en Candelaria... ...en Tenerife... ...el torneo de robótica... ...World Robot Olympiad Canarias 2019... ...17 equipos de jóvenes... ...de entre 7 y 17 años... ...compitieron para demostrar... ...sus habilidades y capacidades... ...en el campo de la ingeniería... ...las matemáticas... ...la programación y la robótica... ...la gran final regional... ...en la que participaron equipos... ...de Lanzarote y Tenerife... ...se desarrolló en la zona joven de Candelaria... ...con el apoyo del Ayuntamiento... ...a través de la Concejalía de Juventud... ...y de la empresa Robotecnic. Es para nosotros un privilegio... ...poder ser el referente aquí en Canarias... ...de la WRO... ...y contar este año con la séptima edición... ...este tipo de actividades... ...son muy importantes y muy oportunas... ...porque al mismo tiempo... ...que hacen actividad... ...que ellos entienden que es lúdica... ...se están formando... ...están desarrollando su inteligencia... ...y creo que por ahí deben ir los tiros... ...de las nuevas enseñanzas... ...y de las nuevas metodologías... ...sobre todo para los más jóvenes. La World Robot Olympiad... ...es una competición de robótica educativa... ...de ámbito internacional... ...que ofrece a los jóvenes... ...la oportunidad de acercarse... ...de forma lúdica y divertida... ...a la tecnología y la ingeniería... ...los estudiantes... ...con la orientación de un entrenador... ...deben construir un robot innovador... ...que supere un reto... ...así aprenden... ...y demuestran su capacidad... ...de resolución de problemas... ...al tiempo que desarrollan competencias personales... ...y aprenden a trabajar en equipo. La competición se divide en varias categorías... ...en la categoría Elementary... ...compiten estudiantes de entre 7 y 12 años... ...en esta edición... ...el reto de los equipos Elementary... ...consiste en construir un robot... ...que sea un vehículo autónomo sin conductor... ...y que funcione como taxi... ...trasladando pasajeros de una zona a otra. Estamos participando en la WRO... ...de Elementary... ...que es un programa... ...que es una especie de competición... ...de robótica... ...en la que varios robots... ...tienen que hacer un reto... ...y quien gane se va... ...a una competición... ...eh... ...nacional. Estos son los sensores... ...nuestro robot tiene tres sensores... ...y los brazos para coger los muñecos... ...que son estos... ...tenemos dos... ...esto es la rueda... ...una rueda... ...para apoyarse en el muro... ...para caminar... ...para pasar por ahí... ...y... ...esto... ...eh... ...el bloque... ...que dentro de aquí... ...se... ...se transfiere el programa... ...el programa... ...a todos... ...a todas las... ...las... ...las... ...las partes del robot. La fase de construcción... ...ya la hemos terminado... ...y... ...en estos momentos... ...estamos... ...en la fase de... ...poner bien la programación... ...porque al estar en un sitio diferente... ...eh... ...por ejemplo... ...la... ...la luz... ...es distinta... ...entonces... ...la luz reflejada... ...tenemos que cambiarla... ...y luego por ejemplo... ...el giroscopio... ...también no suele dar fallos... ...eh... ...que empieza a sumar grados... ...por sí solo... ...y entonces tenemos que... ...cambiar la programación. Los participantes... ...en la categoría junior... ...tienen entre 13 y 15 años... ...su reto está enmarcado... ...en el uso de las nuevas tecnologías... ...para crear hogares inteligentes... ...automatizados... ...y que contaminen menos... ...deben construir... ...un robot... ...que modernice... ...el sistema de iluminación... ...de un edificio... ...y ayude a ahorrar energía. Primero hay que tener la idea... ...eh... ...qué es lo que hay que hacer... ...el problema que tienes... ...y cómo solucionarlo... ...entonces hay que idear un robot... ...para que solucione los problemas... ...y que solucione también el resto... ...hay que hacerlo en lo menor tiempo posible... ...y hay que idear... ...y luego el programa... ...hay que hacerlo basándose... ...en cómo es el robot. Lo que principalmente hacemos... ...es montar el robot... ...ver los fallos que tenemos... ...y solemos traer algunas piezas de repuesto... ...por si se suelen romper algunas... ...algunos pines... ...y después hacemos las pruebas... ...para ver si nuestro robot va bien... ...como queríamos que fuera... ...cuando estábamos en clase. Para conectar el robot con el ordenador... ...para descargar el programa... ...se puede hacer mediante el cable de descarga... ...o mediante Bluetooth... ...eh... ...para Bluetooth necesitas poner un código... ...para que se... ...para que se sincronice el robot con el... ...ordenador... ...y cuando ya lo tengas... ...cuando ya tengas metido el código... ...ya lo puedes conectar y desconectar sin problema. Después de las pruebas... ...abajo... ...eh... ...tenemos que programar... ...porque arriba nos van a llevar el ordenador... ...para programar... ...así que lo programamos abajo... ...los fallos que tuvimos... ...y después de eso... ...hacemos las tres pruebas... ...y tenemos... ...el mejor tiempo que lo haga... ...y quien más puntos consiga... ...pues es el que gane. Tiene que llevar el robot... ...las bombillas de cada color... ...a su zona correspondiente... ...y luego... ...eh... ...reemplazarlas por las negras... ...que son las que están rotas... ...luego las negras las tiene que llevar... ...a la basura... ...las amarillas... ...las tiene que llevar... ...al área amarilla... ...las verdes... ...al área verde... ...y las rojas... ...y las azules... ...a su área. En esta edición de la World Robot Olympiad Canarias... ...participaron también equipos... ...de la categoría We Do... ...son los competidores más pequeños... ...de entre 6 y 10 años... ...también compitieron en Candelaria... ...equipos en el reto de fútbol... ...con una única categoría... ...de 10 a 19 años... ...los robots... ...han sido construidos... ...con materiales Lego... ...y aunque los han probado previamente... ...el robot con el que participan... ...debe montarse en el torneo... ...los equipos pueden ser... ...de dos o tres participantes... ...y no pueden recibir ayuda... ...de su entrenador... ...durante la competición. Me parece una excelente organización... ...una muy buena iniciativa... ...educativa e informativa... ...y yo creo que es el futuro... ...yo creo que a los niños... ...en la medida de que se les forme... ...niños y niñas... ...en la medida de que se les forme... ...en materia de tecnología... ...en materia informática... ...en materia robótica... ...yo creo que es el futuro... ...el futuro para nuestra juventud. Me parece muy importante... ...que estén implementando... ...todas estas innovaciones... ...en la educación de los niños... ...me parece que deberían... ...en todos los colegios... ...tratar de poner... ...este tipo de enseñanza... ...porque... ...le abre mucho la mente... ...a los niños... ...tanto para... ...las matemáticas... ...tanto para la expresión... ...para la lengua... ...como para el futuro... ...esto es el futuro... ...y ahora... ...en esto estamos... ...me encanta que... ...que hagan todas estas actividades... ...y me siento muy orgullosa... ...obviamente que mi hijo... ...está en una de estas cosas... ...de verdad... ...me encanta. Este tipo de iniciativas... ...yo creo que deberían formar parte... ...de la educación... ...reglada... ...dentro de la... ...de la educación... ...o sea dentro de lo que son... ...los ciclos de formación... ...ahora mismo hay algunos colegios... ...que lo tienen como asignatura... ...complementaria... ...pero desde luego... ...debería de estar incorporado... ...en la educación reglada... ...en todos los centros escolares... ...de todos los municipios". De forma complementaria... ...a la competición... ...se desarrollaron... ...talleres de JAMA y Robótica... ...los asistentes... ...también pudieron conocer... ...los proyectos tecnológicos... ...del IES Santa Ana... ...asistir a demostraciones... ...de impresión 3D... ...y descubrir... ...los últimos avances tecnológicos... ...en los stands... ...de Robótica... ...Valle de Wimar... ...y CAE Electrónica. Desde hace unos años... ...gracias a la Consejería de Juventud... ...y la de Nuevas Tecnologías... ...Candelaria ha sido... ...un referente... ...en cuanto a las nuevas tecnologías... ...con actividades tales... ...como la TLP... ...la WRO... ...y otras muchas otras... ...que han tenido... ...muy buena aceptación... ...tanto en jóvenes... ...como en adultos. Una de las iniciativas... ...que se plantea... ...es que a través de los padres... ...y madres... ...los jóvenes puedan tener... ...una actividad diversificada... ...mejor control y uso... ...de las redes sociales... ...que tanta influencia... ...tienen en los más jóvenes... ...actualmente... ...y también desarrollar... ...actividades formativas... ...como esta... ...en la que nos encontramos hoy... ...y otras muchas otras... ...que serán buenas... ...para su formación... ...para su vida... ...para sus relaciones sociales... ...y para el futuro". El equipo Retrobot... ...fue el ganador... ...de la categoría... ...Elementary... ...la Haka Junior... ...obtuvo el primer puesto... ...en We Do... ...y la categoría Junior... ...contó con el triunfo... ...del equipo Simatics... ...en el reto fútbol... ...los ganadores... ...fueron el equipo... ...Volcanes de Nazaret... ...todos viajarán... ...en septiembre... ...a Girona... ...a competir... ...en la final nacional... ...la final internacional... ...de World Robot Olympiad... ...será en Hungría... ...en el mes de noviembre. Convoco... ...la aplicación móvil... ...para la comunicación... ...masiva inmediata... ...patrocina... ...este programa. Canarias 2.0 Toda esta información... ...y mucho más... ...a través de nuestra página web... ...y nuestras redes sociales. alerta la información... ...a través de nuestra página web... ...y Hay que leer la información... ...y leurs casos... ...o ese tipo de sonido... ...es边 de suave... ...